lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 23 de junio tercer libro de los salmos capítulo 76 el dios de la victoria y del juicio dios es conocido en judá en israel es grande su nombre en salem está su tabernáculo y su habitación en sion allí quebró las haitas del arco el escudo la espada y las armas de guerra glorioso eres tú poderoso más que los montes de casa los fuertes de corazón fueron despojados durmieron su sueño no hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes a tu reprensión odio de jacob el carro y el caballo fueron entorpecidos tú temible eres tú y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira desde los cielos hiciste oír juicio la tierra tuvo temor y quedó suspensa cuando te levantaste o dios para juzgar para salvar a todos los mansos de la tierra ciertamente la ira del hombre te alabará tú reprimirás el resto de las iras prometed y pagada jehová vuestro dios todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible cortará él el espíritu de los príncipes temibles a los reyes de la tierra salmo capítulo 77 meditación sobre los hechos poderosos de dios con mi voz clamé a dios a dios clamé y él me escuchará al señor busqué en el día de mi angustia alzaba a él mis manos de noche sin descanso mi alma rehusaba consuelo me acordaba de dios y me conmovía me quejaba y desmayaba mi espíritu no me dejabas pegar los ojos estaba yo quebrantado y no hablaba consideraba los días desde el principio los años de los siglos me acordaba de mis cánticos de noche meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría desechará el señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio ha cesado para siempre su misericordia se ha acabado perpetuamente su promesa ha olvidado dios el tener misericordia ha encerrado con ira sus piedades dije enfermedad mía es esta traeré pues a la memoria los años de la diestra del altísimo me acordaré de las obras de jehová si haré yo memoria de tus maravillas antiguas meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos o dios santo es tu camino que dios es grande como nuestro dios tú eres el dios que hace maravillas hiciste notorio en los pueblos tu poder con tu brazo redimiste a tu pueblo a los hijos de jacob y de jose te vieron las aguas o dios las aguas te vieron y temieron los abismos también se estremecieron las nubes echaron inundaciones de aguas tronaron los cielos y discurrieron tus rayos la voz de tu trueno estaba en el torbellino tus relámpagos alumbraron el mundo se estremeció y tembló la tierra en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de moisés y de aaron salmo capítulo 78 fidelidad de dios hacia su pueblo infiel escucha pueblo mío mi ley inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca abriré mi boca en proverbios hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron no las encubriremos a sus hijos contando a la generación venidera las alabanzas de jehová y su potencia y las maravillas que hizo él estableció testimonio en jacob y puso ley en israel la cual mandó a nuestros padres y las notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos a fin de que pongan en dios su confianza y no se olviden de las obras de dios que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres generación contumaz y rebelde generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con dios su espíritu los hijos de frame arqueros armados volvieron las espaldas en el día de la batalla no guardaron el pacto de dios ni quisieron andar en su ley sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de egipto en el campo de soán dividió el mar y los hizo pasar detuvo las aguas como en un montón les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego endió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos pero aún volvieron a pecar contra él rebelándose contra el altísimo en el desierto pues tentaron a dios en su corazón pidiendo comida a su gusto y hablaron contra dios diciendo podrá poner mesa en el desierto he aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra podrá dar también pan dispondrá carne para su pueblo por tanto hoyo jehová y se indignó se encendió el fuego contra jacob y el furor subió también contra israel por cuanto no habían creído a dios ni habían confiado en su salvación sin embargo mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos pan de nobles comió el hombre les envió comida hasta saciarles movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo como arena del mar a vez que vuelan las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas comieron y se saciaron les cumplió pues su deseo no habían quitado de sí su anhelo aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de israel con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación si los hacía morir entonces buscaban a dios entonces se volvían solicitos en busca suya y se acordaban de que dios era su refugio y el dios altísimo su redentor pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían pues sus corazones no eran rectos con él ni estuvieron firmes en su pacto pero él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo se acordó de que eran carne soplo que va y no vuelve cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a dios y provocaban al santo de israel no se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia cuando puso en egipto sus señales y sus maravillas en el campo de soán y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta sus viñas destruyó con granizo y sus higueras con escarcha entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos envió sobre ellos el ardor de su ira enojo indignación y angustia un ejército de ángeles destructores dispuso camino a su furor no eximió la vida de ellos de la muerte sino que entregó su vida a la mortandad hizo morir a todo primogénito en egipto las primicias de su fuerza en las tiendas de cam hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor y el mar cubrió a sus enemigos los trajo después a las fronteras de su tierra santa a este monte que ganó su mano derecha echó las naciones delante de ellos concuerda repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de israel pero ellos tentaron y enojaron al dios altísimo y no guardaron sus testimonios sino que se volvieron y se revelaron como sus padres se volvieron como algo engañoso le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla lo oyó dios y se enojó y en gran manera aborreció a israel dejó por tanto el tabernáculo de silo la tienda en que habitó entre los hombres y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad el fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación entonces despertó el señor como quien duerme como un valiente que grita excitado del vino e hirió a sus enemigos por detrás les dio perpetua afrenta desechó la tienda de josé y no escogió la tribu de fraín sino que escogió la tribu de judá el monte de sión al cual amó edificó su santuario a manera de eminencia como la tierra que cimentó para siempre eligió a david su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas detrás las paridas lo trajo para que aposentase a jacob su pueblo y a israel su heredad y los apacentó conforme a la integridad de su corazón los pastoreó con la pericia de sus manos